Con muy buena participación contó la jornada deportiva femenina, donde, a través de los diferentes escenarios proporcionados, las mujeres tuvieron la oportunidad de tomarse los espacios deportivos. Es de gran importancia que las mujeres desarrollemos deportes, porque eso nos ayuda en nuestro diario vivir, en nuestra disciplina, en nuestro empoderamiento femenino, entonces las invito a todas a que nos empoderemos. Try running, crossfit y aeróbicos fueron algunas de las actividades programadas que permitieron a las asistentes tomarse un receso y salir de la rutina diaria. Muchos dicen, ay no es que solamente los hombres tienen derecho a las actividades deportivas y no, no es así, nosotros como mujeres también tenemos derecho, porque no solamente ellos son importantes, nosotros también. Porque estamos muy pegadas en la casa, creemos que si no salimos de la casa no hay otra vida, y mire que en la calle hay más vida. Jornadas que contribuyeron no solo a la salud física, sino también mental, de aquellos seres que son un pilar fundamental en la sociedad.